Mirta Piqueras de la ONG Mujeres Sin Techo, que nos atiende muy amablemente. Mirta, bienvenida a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, chica. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Pedirte disculpas porque... Nosotros sin techo. Sin techo. Nosotros no tenemos techo. Ayer tuvimos que cambiarte porque, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero siempre es lindo escucharte, bueno, todo el trabajo que vienen realizando. Contanos de acciones, contanos de proyectos que tienen pensados en este trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo. La verdad que, bueno, ni la pandemia nos pudo parar. Eso es bueno. Se termina convirtiendo en algo simbólico. Pero, bueno, afortunadamente pudimos entregar casas. Entonces, estamos, bueno, por firmar un convenio para la última etapa del barrio de Avenida Estrada, que son 24 viviendas más. Así que, bueno, también avanzando con eso. También contar un poquito, por ahí después se los vamos a ampliar, pero estamos también con un proyecto de un salón de usos múltiples para hacer actividades de educación formal y no formal. Así que, bueno, ahí vamos avanzando con eso. También en beneficio del barrio lo vamos a hacer acá en Tunitas. Estamos avanzando en ese proyecto, pero, bueno, ya cuando se concrete les daremos la foto primicia. Bien. Mirta, en lo que ha sido el año pasado particularmente y lo que llevan de este año. Bueno, ¿cuántas soluciones habitacionales han entregado? Y decías, bueno, están proyectando con un convenio lo que es la última etapa. Pero, ¿cuántas han entregado? Entregamos en diciembre, bueno, entregamos las últimas 12 de 12 que nos habían quedado pendientes el año anterior. Porque, bueno, obviamente la cuestión de la pandemia hizo que las obras también se frenaran, la gente no podía trabajar. Así que, bueno, tuvimos que reactivar todo ese circuito con protocolos y todo, lo cual lo hace bastante complejo. También en una situación económica en la cual, bueno, teníamos problemas de fondos porque veníamos con deudas de parte de la provincia que se fueron actualizando el año pasado y parte de este año. Y, bueno, ahora vamos tratando de avanzar en un contexto que ha sido difícil, no solo para nosotros acá en Tandil, sino para todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, así todo, hemos ido avanzando en estas cosas que nos quedaban pendientes, que parecen pocas, pero, bueno, dado el contexto ha sido todo un logro y seguimos avanzando en los proyectos para adelante. Tuvimos la oportunidad de cerrar la compra de un predio para 96 lotes con servicio, que está acá en el predio de Lezar, Fiel, Suipacha, 12 de Octubre y Cabildo. También dos manzanas y ahora estamos, bueno, viendo si estamos cerrando otro proyecto. Estamos esperando los últimos detalles, pero estaríamos prácticamente finalizando para beneficiar algo más de 60 familias, también en un proyecto de lotes con servicio. Y, bueno, seguimos avanzando en ese sentido porque la verdad es que la demanda es muy grande y lamentablemente, bueno, siempre digo yo que hay más gente esperando que los lotes para poder... Una vez que ya han adquirido los lotes con todo lo que nos estabas contando, ¿después solicitan a Provincia, Nación, la ayuda económica para después ir devolviendo? ¿O cómo es el paso? ¿Cómo son los pasos? Sí, en realidad depende del grupo con el cual estamos trabajando. Nosotros nos manejamos por asamblea con cada uno de los beneficiarios porque cabe aclarar que cada uno de ellos aporta desde el principio el costo de la tierra, luego las obras de infraestructura que para dotar del lote de servicios, como fue en el caso de Avenida Estrada. Terminado el paso de que los terrenos estaban con todos los servicios, las familias en asamblea, por mayoría, decidieron solicitar el financiamiento a la provincia y, bueno, ahora esas casas que estamos construyendo entraron en un proyecto, se convenió por la totalidad, se va haciendo por etapas y después ellos, cada uno de ellos va a pagar su vivienda en un plazo de entre 15 y 20 años. Bien. Mirka, ayer leíamos y el presidente anunciaba un plan de viviendas en conjunto con dos sindicatos, con la CGT y la CTA, y Tandil se vio beneficiado con una vivienda. De las 1.200, sí. De las 1.200. ¿Cómo se toma esto? Digo, a ver, una institución como vos, Mujeres Sin Techo, que vienen realizando con mucho esfuerzo, de a muchas viviendas, barrios enteros, parece como un chiste, una vivienda para Tandil. Hoy, justamente, con Cacha hablábamos de ese tema porque, bueno, en definitiva, viste que nosotros no prestamos mucha atención a las noticias, vamos con el día a día. Y, bueno, y viendo hoy, que había salido ayer este anuncio, hablando hoy con Cacha, decíamos que, bueno, que obviamente nos parecía un error. No podemos estar pensando en una población como la de Tandil y con la demanda que tiene en que se otorgue un financiamiento para una casa. Sí. Sí, no, pero no es un error. Es así, Mirta. Oficialmente se informó eso. La verdad es que no he preguntado mucho más por el tema, pero sinceramente no me... ¿Les podrían consultar? Claro. Claro. Si tuviéramos una llegada tan importante, estaríamos, como dijimos con Cacha, ojalá pudiéramos ir a Buenos Aires y hablar en algún lugar que nos escucharan cuál es la real necesidad de nuestra ciudad. Sin duda. Sí, ojalá. Sin duda. Sin duda. Porque es necesario. Totalmente. Mirta, nos quedamos con poco tiempo. El compromiso de invitarlas un día aquí al programa, a Cacha y a vos, para que estén aquí en el piso, a distancia, con todos los protocolos, pero vamos a quedar pendientes de esto y ya nos vas a contar un poquito más acerca del Zoom, porque eso nos pareció muy importante. Así que muchísimas gracias por este paso por la radio y por la TV. Un beso a Cacha y que tengan buena jornada. Gracias a ustedes, chicas. Como siempre, muy amables. Saludos a todos. Muchas gracias. Muy bien, Mirta Piqueras, de la ONG Mujeres Sin Techo, que trabajan de manera incansable para crear esto, soluciones habitacionales aquí en nuestra ciudad.